Hallaremos x, para ello podríamos agrupar, ordenar y aplicar esta fórmula porque es una ecuación cuadrática porque tiene exponente 2 pero si vemos aquí hay un x elevado a la 2, un x por a y un a elevado a la 2, ¿verdad? Tienen alguna relación ellos, ¿verdad? El x es 2, su exponente es el doble del que está por acá similarmente del 2, que su exponente es el doble del que está por acá y cuando ocurra eso podemos aplicar aspa simple justo a esos así que los vamos a reordenar así, al medio vamos a colocar a esto que tenía los exponentes menores, así, ya está igual a, bueno este menos b a la 2 lo podemos dejar ahí nomás, igual a 0 o sea, vamos a intentar hacer algo acá y si no funciona pues iremos por esta fórmula, ¿de acuerdo? a estos extremos descomponemos, acá x a la 2 es x por x acá a a la 2 es a por a y 4 es 2 por 2 ahora dos signos que multiplicados te de más, puede ser más por más o menos por menos, que sea menos por menos ahora para comprobar si todo está bien, se multiplica así en diagonal, tiene que salirlo del medio x por menos 2 a sería menos 2 a x y ahora la otra diagonal, acá igual sale menos 2 a x y acá menos 4 a x, ¿verdad? justo sale lo que está al medio, significa que todo está correcto como son iguales estas dos filas, entonces va a funcionar si no, aplicaríamos después esto, ¿verdad? no quedaría de otra, hay ejemplos de esos en las pantallas finales ahora la segunda fila, acá, ¿verdad? pero como es la misma, van a ser iguales multiplicándose por eso uno solo pero con exponente 2 porque eran dos iguales y ahora baja el que estaba aquí aparte listo, ahora por acá exponente 2 menos otro exponente 2 la fórmula acá que voy a escribir se llama diferencia de cuadrados primero, la resta en ese mismo orden y ahora acá la suma de esos mismos así que acá también, porque cada uno ya tiene el exponente 2 esta base 1 que es x menos 2 a menos esta base que es el b y por acá lo mismo pero con el más igual 0 como es una multiplicación igual a 0 significa que cada uno puede ser 0, ¿verdad? o sea, o esto o el otro así que vamos a colocarlos primero así, debajo a esto así, igual a 0 o ahora lo que está dentro del otro paréntesis también igual a 0 y solamente tenemos que despejar x acá x es igual a menos 2a pasa como más 2a o sea, 2a menos b como más b acá ya tenemos una respuesta y acá la otra menos 2a pasa como 2a más b pasa como menos b y listo acá están las dos respuestas o sea, no fue necesario aplicar la fórmula general que además es un poco más largo, ¿verdad? si no ocurría esto, ahí sí y ejemplos de eso en las pantallas finales y ahora sí y y y y y y